Yasmany Grandal es uno de los grandes catchers de la década del 2010. Grandal siempre ha sido un excelente defensor. Agregado a esto, también es un excelente bateador, lo que eleva su valor como catcher. Puede que alguno de ustedes no esté impresionado con estos números, y se entiende. Nomás tomen en cuenta que son los números de un catcher. No es muy común encontrar buenos catchers bateadores, así que un jugador como Yasmany Grandal es sumamente especial. También puede que alguno de ustedes esté impresionado con el porcentaje de envasado de Yasmany Grandal. Y eso también es muy entendible, incluso a mi me impresiona. Pero otro detalle de Grandal es su porcentaje de slogging. Así de grandes rasgos el porcentaje de slogging mide la calidad de los batazos que pega un jugador. Clasificando los hits dependiendo de cuantas bases acumulan por hit. En esencia los bateadores que logran acumular más bases por turno son más valiosos. Por eso se consideran más valiosos a los bateadores que pegan honrones, dobles o extra bases en general. Un pequeño detalle con el porcentaje de slogging es que no considera cómo se consiguen las bases. Les mostraré un ejemplo. Imaginemos que en un partido el jugador A pega 4 hits en 4 turnos. Esos 4 hits van a ser sencillos, por lo tanto su porcentaje de slogging es de 1000. Mientras tanto el jugador B se fue de 4-1, pero ese hit que pegó fue un home run, por lo tanto su porcentaje de slogging también es de 1000. Ambos tienen un slogging de 1000, pero la manera en la que consiguieron ese slogging es muy diferente. Esto incluso lo podemos ver en la tabla de líderes de slogging que estábamos revisando hace un rato. Todos tienen un mayor slogging que Yasmany Grandal, pero la mayoría también tiene un mayor promedio de bateo. Y aunque la diferencia de promedio de bateo sea muy alta, la del slogging es muy pareja. Chequemos a Salvador Pérez. Pérez tiene casi 30 puntos más que Yasmany Grandal en promedio de bateo y solo 4 puntos más en slogging. Igual J.T. Real Muto, casi 40 puntos más en promedio de bateo y apenas 10 puntos en slogging. El que da más miedo es Buster Posey, más de 60 puntos en promedio de bateo y apenas 13 puntos en slogging. Eso pone en perspectiva que tan poderoso es Yasmany Grandal. Y para entender de verdad que tan fuerte es con el bat, podemos ver el poder isolado. El poder isolado prácticamente lo que busca es quitar los sencillos de la ecuación del slogging. Para hacer esto lo que hace es nada más restar el promedio de bateo con el porcentaje de slogging. Al tener el poder isolado de Grandal podemos compararlo con el de los demás catchers. Y como pueden ver, es el tercero más alto en los últimos 10 años para un receptor. En resumen, Yasmany Grandal es un bateador de pocos contactos, pero los que hace son muy buenos. Además esto lo complementa con su buena vista en la caja de bateo. No como la mía, claro. Bueno, ya tenemos una idea de cómo le ha estado yendo a Yasmany Grandal en su carrera. ¿Cómo le está yendo en 2021? Uuuuh, está bateando 1.55. O al menos su promedio ha sí estado alrededor de esa marca. Considerando que los hits representan una gran parte del porcentaje de envasado, es probable que este también sea muy bajo, al igual que su slogging y consecuentemente su OPS. Para entender esto mejor, vamos a revisar las carreras creadas ajustadas. Esta estadística nos permite ver cómo le está yendo a un jugador en comparación con el resto de la liga. Considerando promedios de liga, ambientes ofensivos, y a diferencia del OPS ajustado, este clasifica la forma en la que el bateador se envasa. Las carreras creadas ajustadas tienen una escala a 100. Esto quiere decir que el jugador promedio mantiene unas carreras ajustadas de 100. Cualquier cosa arriba de 100 es bueno, y cualquier cosa abajo de 100 es malo. Regularmente no hay mucha relación entre el promedio de bateo y las carreras creadas ajustadas. Podemos ver bateores con bajos promedios de bateo mantener altos porcentajes de carreras creadas ajustadas y viceversa. Pero también podemos ver el promedio de bateo en sincronía con las carreras creadas ajustadas. Estos 5 catchers son un buen ejemplo de esto. Como pueden ver, los 5 tienen malos promedios de bateo y muy bajos niveles de carreras creadas ajustadas. Y también se puede ver cómo mientras más bajo el promedio, peor es el nivel de carreras creadas ajustadas. A la fecha de creación de este video, el promedio de bateo de Grandal es de 1.55. Vamos a ver cuál es su nivel de carreras creadas ajustadas. ¿136? ¿Cómo es eso posible? El vato apenas si le pega la pelota. ¿Cómo es de los mejores catchers bateadores en grandes ligas? Parece que nuestro amigo Yasmany Grandal tiene algo entre manos. Señoras y señores, Yasmany Grandal está desafiando las estadísticas tradicionales. El béisbol es un deporte guiado por sus estadísticas. Desde los inicios del deporte se ha buscado mantener un control de todo lo que sucede en el campo. Y si bien antes no se contaba con las herramientas que hay ahora, las estadísticas del pasado cubrían las necesidades de la época. Pero hay una que ha causado mucho revuelo en la comunidad béisbolera por mucho tiempo. El promedio de bateo. Desde la creación de la estadística hasta los inicios del nuevo milenio, se ha considerado el promedio de bateo como uno de los mejores indicadores del éxito de un bateador. El promedio de bateo ha tenido un peso muy grande en el béisbol. Veamos este ejemplo. Este es el primer grupo de seleccionados para el salón de la fama en grandes ligas. Entre los miembros de esta clase destacan Ty Cobb, quien entre sus logros destacan el promedio de bateo más alto en la historia. Y también está Babe Ruth, quien no solo innovó el deporte, sino que también lo popularizó alrededor de los Estados Unidos. Ambos son legendarios peloteros. Los dos obviamente merecen estar en el salón de la fama, pero creo que hay una diferencia entre ser bueno en el juego y hacer algo bueno por el juego. En este caso yo diría que Cobb fue bueno en el juego mientras que Ruth hizo bien por el juego, y por lo tanto más personas votarían por él para ser elegido al salón de la fama. Sin embargo, más personas votaron por Cobb que por Ruth. Y todo esto por el alto promedio de bateo de Ty Cobb. Así de importante ha sido el promedio de bateo. Esto incluso lo podemos ver en la actualidad. Revisando a los candidatos para el MVP en 2017, Aaron Judge y José Altuve tenían muy buenos números cada quien. Judge había roto el récord de honrones para un novato pegando 52, mantuvo un OPS arriba de 1000 y un guarde de Baseball Reference de 8. Mientras que José Altuve pegó 24 honrones, los cuales son muy buenos y más para un segunda base, un alto OPS de 9.57 y un guarde 7.7. Podemos ver que Judge en general es el mejor jugador, pero el alto promedio de bateo de José Altuve termina siendo la diferencia. Sin embargo, el promedio de bateo en ocasiones resulta indiferente. Como podemos ver, el Mike Trout de 2019 mantiene números muy parecidos a los de Aaron Judge en 2017, pero entre Trout la verdad es que no ha habido mucha competencia, y hubiera sido raro que alguien aparte de Trout se hubiera llevado el premio. En este caso, el hombre que lo merecía se lo ganó. Tal vez parezca que estoy despreciando el promedio de bateo, pero ese no es el punto al que quiero llegar. Considero que el promedio de bateo es importante más cuando se habla de una clase de batazos o de ciertas situaciones. La considero una herramienta útil, pero no la considero como la estadística más importante. Al menos yo no la usaría como la usan otros escritores. Esto no quiere decir que no la voy a usar durante este video, porque va a ser muy importante cuando hablemos de los contactos. Vamos a retomar el tema del Slogging y del Poder Isolado. En la pantalla están viendo a los tres líderes de Slogging. Sin embargo, cuando vemos el Poder Isolado, miramos que la lista cambia. ¿Ven las notables diferencias que hay entre el promedio de bateo y el Slogging de estos tres bateadores? Y cuando vemos el Poder Isolado nos damos cuenta que estos son los tres bateadores más poderosos. Al menos en teoría. Afortunadamente la tecnología nos permite entrar más a fondo con los datos. Yasmany Grandal está bien colocado en los departamentos de velocidad de salida. Entre los catchers, Yasmany mantiene el promedio de velocidad de salida más alto. Pegó uno de los 15 batazos más rápidos para un catcher. Sus elevados y líneas mantienen la segunda velocidad de salida más alta, al igual que sus roletazos. Los batazos de Grandal también recorren un largo camino. Entre los catchers, Grandal pegó el cuarto batazo más largo. Mantiene una de las 20 distancias promedio más altas. Así como una de las 20 distancias promedio de honrón más altas. Algo curioso sobre los batazos de Grandal son sus barriles. Barril se refiere a aquel batazo que alcanza la combinación perfecta de buen ángulo y buena velocidad. Debido a un enfoque más selectivo, los barriles por aparición al plato de Grandal se mantienen algo bajos. Pero cuando decide hacer swing, gran parte de sus batazos alcanzan esa combinación perfecta de buena velocidad y buen ángulo. Con lo que estamos viendo, podríamos asumir que un bateador como Yasmany Grandal pues las está prendiendo bien. Si está haciendo tan buenos contactos, ¿por qué no está teniendo mejores resultados? Vamos a entrar un poco más a fondo con los números. Como pueden ver, Yasmany Grandal no es un bateador común. Batea mucho menos líneas que el bateador promedio. Así como también conecta más elevados que el bateador promedio. Para Grandal no existe el medio. O las roletea o las eleva. Lo cual no es muy conveniente. Junto con las frecuencias de batazos de Grandal, están viendo el promedio de bateo de pelotas en Juego de la Liga y de Yasmany Grandal. Creo que esto ya nos ayuda a ver cuál es el problema. Cuando un bateador pega una línea, su promedio de bateo en bolas en Juego es de 6'20. Sin embargo, Grandal no pega muchas líneas. Mientras que la mayoría de los batazos que pegan tienen los peores promedios de bateo en bolas en Juego. Y el hecho de que la mayoría de las veces batea a la zurda no ayuda mucho. Ya que contra los zurdos, las defensivas se ponen en la formación especial. Afortunadamente, no todos los batazos de Grandal son bolas en Juego. Si bien su suerte no cambia mucho con las líneas y rodados, los elevados van por un camino completamente diferente. La diferencia que hay en el promedio de bateo de elevados y el promedio de bateo de elevados en Juego, se debe que gran parte de los elevados de Grandal son honrones. Si Grandal pega un elevado en Juego, prácticamente está dominado. Afortunadamente para él, sus buenos ángulos y velocidades de salida permiten que los elevados que conecta Grandal sean de alta calidad. Ya saben, de aquellos que te hacen dar la vuelta por todo el cuadro. Creo que ya hemos hablado suficiente de los batazos de Yasmany Grandal. Hay otro punto que lo convierte en uno de los mejores bateadores en la receptoría. El cual es su disciplina. Como recordarán, Yasmany ahorita tiene un promedio de bateo bastante bajo. Normalmente el promedio de envasado se conforma en gran parte por el promedio de bateo. Así que no se sorprendan si ven un bajo porcentaje de envasado. ¿Qué? ¿El tipo que batea mucho menos de 200 está manteniendo un porcentaje de envasado de casi 400? ¿Cómo es eso posible? Todo esto se resume en una palabra. Disciplina. Yasmany Grandal en general está tomando menos swings en cada turno al bat. Está haciendo mucho menos swings a picheos afuera de la zona de strike en comparación con el promedio de la liga. Incluso con los picheos dentro de la zona de strike. Este enfoque ha sido muy conveniente para alguien que no ha podido hacer muchos contactos. Como pueden ver, está haciendo menos contactos a picheos fuera de la zona de strike. O incluso dentro de la zona de strike o en general. Así que para Yasmany, cada contacto que haga cuenta. Este nuevo enfoque también tiene su razón de ser. Yasmany Grandal ha visto menos picheos dentro de la zona de strike. Y tampoco le han tirado muchos strikes en el primer picheo. Este enfoque está llevando a Yasmany Grandal a hacer algo histórico. En este momento, Yasmany Grandal está manteniendo la tercer frecuencia de bases por bola más alta en la historia de grandes ligas. Los dos hombres que están arriba de él son Barry Bonds en 2002 y Barry Bonds en 2004. Esa es una compañía de élite, si me lo preguntan. Muy bien, ya no tengo más números. ¿Qué podemos sacar de este video? Lo que les puedo decir es que Yasmany Grandal es mejor de lo que muchas personas creen. Le pega muy bien a la bola. Es un bateador muy paciente. Y aunque este no fue el enfoque principal del video, es un excelente defensor. Yasmany Grandal está quebrando al béisbol. Está desafiando todo lo que sabemos. Y la verdad me encanta. Es divertido ver a alguien demostrar que es bueno de una manera no tan convencional. La verdad que estoy disfrutando mucho de esta temporada de Yasmany Grandal. Y espero que pueda seguir haciendo más cosas locas. Pero de preferencia que lo haga uno que otro jugador. Porque luego los juegos se hacen súper lentos. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, le pueden dar like. Si es la primera vez que pasan por aquí, pues se pueden suscribir al canal. Y activar la campanita para no perderse del último video. También si les interesó lo que vieron, lo pueden compartir con más personas para que conozcan este humilde canal. Y así hacemos una comunidad béisbolera más grande. Ahora sí, ya es todo por mi parte. Solo les pido que se cuiden mucho, coman bien, tomen agua. Peínense bien, así como yo. Y nos vemos en la próxima.